Nos piden hallar x en esta ecuación. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para ello hacemos lo siguiente, x al cuadrado lo copiamos tal como está y este 625 lo vamos a expresar como 25 elevado al cuadrado. Ahora pasamos este 25 elevado al cuadrado al miembro izquierdo y vamos a tener x al cuadrado menos 25 al cuadrado igual a 0. Ahora tenemos aquí una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también como el siguiente producto, como el producto de x menos 25 y x más 25 y este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0 podemos decir que x menos 25 es igual a 0 o x más 25 es igual a 0. Entonces colocamos aquí x menos 25 es igual a 0 o x más 25 es igual a 0. De aquí obtenemos que x es igual a 25 y de aquí obtenemos que x es igual a menos 25. Y ya tenemos resuelto el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!